La selección ecuatoriana realizó este martes su último entrenamiento en Goyania, previo a su duelo con Perú. La tricolor es última en su grupo con un punto. En rueda de prensa, el técnico Gustavo Alfaro manifestó que no será un partido fácil, pero que irán por los tres puntos ante los peruanos. El equipo está preparado para jugar de la manera que tengan que jugar, eventualmente saliendo con dos puntas o no, y eso lo vamos a terminar de definir. Están haciendo un muy buen trabajo los muchachos y está costando concretar, el otro día concretaron, tuvimos chance también para ponernos 3 a 1 y liquidar el partido. Y a veces pasan en el fútbol esas cosas, muchas veces te llegan, te terminan pegando en el palo, el arquero tuyo termina siendo figura. Y en estas oportunidades estamos pasando por situaciones donde el rival llega poco y se lleva demasiado. Pasó contra Perú en el partido de eliminatorias y vamos a seguir insistiendo de la misma manera para tratar de buscar la clasificación. Para el lateral Pervis Estupiñán, no todo está perdido en Atri. Con una victoria se meten a la siguiente fase. Un partido muy bonito, bueno, una final contra ellos y la cual sí que nos va a permitir estar mucho más concentrado que lo que hemos estado en los otros partidos. Pero nosotros seguiremos enfocados en seguir haciendo buenos partidos, en seguir concentrados y a partir de ahí yo creo que cuando encontremos una victoria yo creo que las cosas cambiarán para bien. Ecuador y Perú chocarán este miércoles a las 16 horas en el Estadio Olímpico de Goyania, informó José Borbore.